Bueno, seguimos recorriendo Jerusalén. Esta es la municipalidad de Jerusalén. Muchos no la van a reconocer porque hace un año esto era pura palmera. Todo era palmeras. Y bueno, prepararon este predio, esta explanada. Obviamente que pensando en Yamaz Maut, en la fiesta de independencia. Así que nos encontramos con un lugar prácticamente nuevo. A mi espalda el escenario, que hoy será el lugar donde todos festejaremos, bailaremos. Y si ustedes así lo van a querer, lo van a poder ver en vivo. Aquí hay, yo calculo que no menos, 2.000 argentinos. Otros 2.000 latinoamericanos. Así que creo que la fiesta latinoamericana realmente va a estar muy, muy presente. Así que bueno, quería en esta recorrida dejarles este lugar, el escenario. Como pueden ver, tiene la ficción de Ioma Cicarón todavía, que estamos hoy en la fecha de recordación. Y todo será fiesta a partir de esta noche, y sin duda que lo vamos a compartir. Desde Jerusalén, un cariño para todos. Y los dejo para que sigan viendo este hermoso lugar en plena calle Yapo.